Yo utilizo gafas, no leo, no puedo. Hostia. No, espera. ¿Sabes qué me pasa exactamente al revés? A mí también. Pero literalmente no veo con los ojos. O sea, a mí es el otro ojo el que no veo. Sí, igual. Yo utilizo gafas con los ojos. Yo si miro con los dos ojos veo bien de cerca, pero de lejos... O sea, yo de lejos neones y cosas así veo una puta bancha. Yo no tanto, yo no estoy hablando de leer la pizarra. Hostia, no, sí, tampoco. Pero yo miro a la luna, ¿vale? Y es como siempre luna llena. Yo cuando miro, se lo veo con un ojo. Solo miras y es una mancha, pero ves varias manchas. No. Oh, wow. Tomate con Flow está jugando a... SR, ¿cuál? SR7, ¿qué coño? ¿Qué? SR7, ¿qué es? Es un árbol. ¿Qué es tierra? Tiene nombre real. Mario 64, ¿por qué ponen el ser? ¡Ah, está Reven 7! ¿Por qué juegas esa mierda? Yo soy Daniel. ¿Por qué está...? ¡Hola, gente! ¡Suscribíos a mi canal! Igualmente. No me apetece. A ver, si alguien estuviese viendo, serviría. Oye, ¿me puedes oír algo así de vitamina, señor palo? ¿Qué? ¿Quieres potasio? Te puedo dar potasio. No, eso es banana, lo siento. No, eso es banana, lo siento. No, si no lo puedes darle. Aunque se lo tiramos. Tenemos mucho potasio, canarí. Banana te paga las canas. Yo porté a banana, ¿vale? No, porque banana no es un plato, no hay canarí. Es un plato, es un plato de... Banana es una banana. No es de canarí. Bueno, nene. Banana viene de... Banana viene de... Banana viene de... Banana, o algo así, ¿sabes? De Nigeria. Entonces debe ser una banana, claro. Obviamente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo que sé. Sí, de... No, yo estoy hablando de banana. ¿Curiosidad? ¿Sabes? Es que la banana barra plátano, porque realmente hay simplemente otro nombre que se supone. Es el único fruto del amor, ya lo sé. No, no era eso. ¿Sabes que es una falsa valla? ¿Qué hablas? Se le llama valla, se le llama falsa valla al interior del plátano. Bueno, es un tipo de valla. Se le llama una valla. Valla. Me he dejado loco. Valla. O valla epígima. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? Ah, cara. Mira, creo que era valla epígima, o algo así. Oye, valla de valla. Fata del menace del niño. Martínez, ¿por qué te van a ver? ¿Qué 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 te van a ver? ¿Dónde está? Ya lo tengo. No lo digo. Eh, algo me está atacando. No te lo voy a dar hasta que... ¡Oh, Dios! Me ha dado el cubo de agua infinito. Bien. Espera. No, no lo tengo. Yo no tengo uno. ¿Dónde está el otro? Utilizado ya para hacer el objeto. O a lo mejor. Pues nada, aplicar otros 10 minutos. Creo que sí. Sí. O sea, lo va a fiar. ¿Eh? Desde el terreno estamos con una puta regalera. Ah, cabrera. Ah, cabrera. Ah, me duele la cabeza. No voy a dormir. Abre el huevo. ¿Cómo lo creo bien? Se ve bien, Dios. No creo que pruebe el nuevo. Mira a dormir. Jugando. No. Se ve. No. Lo va a gustar. Pero jugo overwatch. Deja abriéndoselo. Claro, claro. Cerrando las actualizaciones. ¿Sabes quién? Es un tipo locurado. Claro, claro. No. Está bien. Ahí, que le de poco al WoW. Está viendo WoW Classic. ¿Tú no tienes ganas? ¿Tienes ganas al Warburg? ¿Tú no tienes ganas? ¿Tú no tienes ganas al Warburg? A lo mejor la gente se siente un poco al Warburg. Seguramente el Warburg se siente mucho al Warburg. ¿Soy un hijo de ajen que no tiene Warburg? ¿Sabes? No, que el Warburg cuenta que el Warburg ha mejorado. No, que sí, que el Warburg ha mejorado. No hay todo lo bueno, eso yo lo sé ya. No, el cambio va a ser muy brujo. Ya te lo digo yo porque ya me acuerdo de jugar en el skin. ¿Vale? Y lo que ha cambiado el Warburg. Al Isis no tiene nombre. ¿Vale? Y en el Isis ya había cosas muy cómodas. ¡Ay su madre! Que se resetean 3 linas. De la arcada. De la arcada de Warburg. Se resetean 3 linas. Ya tiene que hacer algo. De la arcada del Uber. Sigue en las cajas. Soy el señor de la noche. Pero más grave. Soy el señor de la noche. Todo es súper feliz. ¿Quieres caer? ¿Por qué? ¿Cómo he hecho esto? ¿Cómo he entrado aquí? ¿Qué ha pasado? Eh... Ah... Hola, él salí. ¿Qué cosa? What the fuck? Eh... Voy a innovar. ¿Cómo coño haces eso? Hola. 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es un marco. ¿Pero qué? ¿Cómo tiene que estar corriendo? Es un marco. No. ¡Friqueita! Básicamente, traer una transición Y hay un bloque aportado Tío, no salen los pobres No me lo dan nunca No sé tío, ahora no me sale Ahí está ¿A cuándo viene tío? No, no, no Ahora me está muy cheta Es lo único que tengo tío Super triste Tú ibas Madre Vamos al hielo a él sí Vamos a vencirte el... el... Amaro No, no, no Ya está harmeando Mi vida se resume No, no lo he sacado No, no lo he sacado Vamos a sacarlo Nice No, no lo he sacado No, no lo he sacado De que se me acaban estos 3 minutos No, no lo he sacado 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 ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir? En Minecraft hay cubos Estoy a 10 Kiko Has baneado eh Por si era te baneado Tranquilo, técnicamente estoy baneado Espera que me matan tu Pixels por tu puta culpa Tengo que estar uno sin picar Que pena El complex Pero si en realidad se puede Con como un dos pasando Nos falta el señor puerto Un dos puntos Si Nos falta un punto orto junto a los siglos 5 Y eso Ay dios es un Mimic Escarabelo Diva, no tengo ni idea de jugar a Diva Una recomendación No, no, juega Es de... Dispara Ay no hay que recargar Vale No está nada mal, eh Ay que bien, me siento Una Gordo de Inkrape por favor Anis Elshyc, por que no hacemos lo que te he dicho ¿Por qué no esperamos a que se me acaben los dos minutos de frutas profetas? ¡No, no, no! Vamos a... no, no digo que hayas programado. Digo, vamos al otro mundo. Hacemos el muro que arranque, tardamos un pedo. Tardamos un pedito y medio. Sí. Al medio no, el pedo ya está. ¿Qué tal de mí? Que no nos hace falta ni arena, si te lo digo. Oye, lo fuerte es que estoy en el mismo. No me has faltado el coche. ¿Qué tal de ti? ¿Deverías nerfear? Dónde me... Dónde me... Nerf de... Nerf de... ¡Nerfame esta! ¡Nerfame esta! ¡Nerdfdiis! ¡Nerdfame, puto! ¡Bájame esta! Oh, puede jugar con negro Lucio. ¿Sabes por qué Lucio corre mucho? Porque es negro. Ok, pero si E, X, D, LOL. No, LOL, no, Overwatch. Ah, no. Y bajar, LOL. El nivel de los chistes está aumentando a un nivel. Que no es un nivel natural. Es un nivel natural. Lo voy a viralizar y lo va a aceptar más rápido. Ok. No, ok. Preparate por el proteger al tubo. Vale, me quedan 30 segundos. Cuando te sale, has eliminado a alguien pero no has hecho una mierda. No. Pues ok. OK! De la equidimisión, vale? Vale. Se le deja, se le voy. Vale. Vale. Es un papel. Que quiero un mini crimson. No, no, no. Este es el TDS del micrario. Hay que ponerlo en el juego. A ver. El cabrario. El cabrario. En el cabrario. ¿Qué tipo de corrupción tiene? 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 La otra edad me puse a ver las donaciones y me he dado cuenta que Ángel se pasa donando. ¿Ahora por eso? Me donan cinco veces. Bueno, pues estoy preparando este carro. Vale. Es que hay un señor completo que promete atravesar a paredes y se me revienta. Normalmente he visto estas señoras. Busque un mimi también. Mejor que algo. Le he puesto el raso, lo veo. Vale, en vez de si no tengo nada. Equipo, no se interesa ahora. 53 de armor, muy bien. Y luego tengo un yo-yo que es puta mierda. ¿Qué? Gracias. Va metido en una partida iniciada, la cual vamos perdiendo. ¿Qué mierda es esta Overwatch? Yo entré en una partida y me puso derrota ahí. Joder. En serio, ¿no? No, no, no. Equipo, una cosita fatal, fatalis. Fatal, fatalis. Fatal, fatalis. Está ahí. Entonces conmigo se presenta bien. Cuando Zairai dice el nombre completo. ¿Serio? Es como la típica madre cuando tienes que no tengo tu opinión. Cuando alguien dice su nombre completo. ¿Qué es? Sí, el Fick es solo el Fick. A mí me podría decir Faxerone. No, no, no. Oye, Faxe sirve la piedra. ¿Qué es eso, Juan? Es un hijo de papá. Me hace que... Por cartas me lo se me dice. Si me pones ese señor. Este, mi papá. Señor Franco. ¡Joder! ¡Franco! ¡Joder! 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 Vamos a morir. Señor Franco Hilder. Vamos al otro segundo. ¡Stalin Putin! Yo creo que es el otro segundo. A ver. Ya vamos. Voy a ponerme ese Nick la próxima vez. Don Franco Hilder. Stalin Putin. ¿Por qué te has ido los tres? ¡Pudi! 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 Lo he hecho en el Super Day Denimation. Estamos matando, en 7000 de vida. Maravilloso. Me he dado cuenta. En el Overwatch que el nivel no sirve para nada. ¿Tú crees? Me acaba de matar un Creeper de dos golpes. Me. Puedes matar, pero un golpe. Y soy Roadhog. Si, de dos golpes. Lo mínimo que puede hacer Lo mínimo o lo máximo? Yo voy a farmear A ver si sale un infinito Lo mínimo, lo máximo serían todos los golpes El máximo es infinito Infinito partido de infinito Infinito partido entre infinito Sigue siendo infinito No? No puedes partir el infinito Yo suspendí ese examen No, no, no Estoy viendo a un Genji perder contra Lucio Que Dios, se teletransporta por el infinito He visto, Dios Que Genji ha perdido contra Lucio Madre de puta Dios, estamos a nivel de autismo Que no deberían ser posibles Y Lucio se lleva a la play Ah no, se ha llevado sombra ¿Qué coño es esto? El coño acaba de pasar El drink es asqueroso Espérate, en serio ¿Esto que acaba de pasar es posibles? O vaya, que te quieran fregar menos Que no está mal No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no Si, ¿ya no ...éste no ¿Ya? El mundo de Terraria es muy acojonante Si te das cuenta Si Pero yo no lo voy a acojonar Literalmente, si has perdido ¿Vale? Y de repente viene el sonrítolo No, primero los slimes Si, bueno, los slimes no dan tanto bajo Margaría como una pequeña mascota Ay, yo soy una pequeña mascota Vaya, no sé cómo está a mi lado De repente, te encuentras un puto esqueleto gigante Con manos flotantes Buscando vueltas, pegando a todo Aparece un puto ojo Ahí Vamos aquí Realmente es muy macabro No sé, encima tuyo Ya, nos vamos a dormir ahora, venga Ay, Dios, si me ha tocado una partida Con los tipos de minipollas que hace El siguiente le falla Acostínate El cis que muere El cis que te mueres Que te mueres El cis que te mueres Ay, Dios mío, que patada en la boca, chico Es conectado ya Es conectado ya No, que va Por eso lo pone en el chaval Es que... Es que... Es que... Es que... El agua Es que... 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 Ya estoy en el crimson Buenas tardes No, no, no Un rainbow brick What? Bueno, no, no tengo ni uno No tengo gente Pia Y... Yo tampoco La verdad es que sí que no te daban No te daban un je Bueno, SÍ SÉ QUE HACER Así que... Y ULANDERS Nooo Odio hacerle click a deposito 33 de oro para que se hable Si Es que no es un cargador Caramelos Oye Me voy a ese mundo para Un minuto Un minuto Es muy difícil Mítico El místico ¿Parecen mis principios? Parámelos Parece el del Halo Este es el místico Esto es el místico Es el místico Mítico Es el místico, ¿verdad? Si Maravillosa jugada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya, ya! Si tienes dos pesos de acceso a cien O sea, al cien salió el que vino el estudio Pero para que ha sido el cuantito Pero es súper fácil Si nacen mal, simplemente consultamos No sé si nacen de corona y que es darle un poco más al día Esa creer en el área de la vida No tiene ningún problema Están a 45,2 33 34 En la expansión Lo que voy a hacer es que Nadie se levanta La expansión La cosa es, seguramente La vida es que Vale, hay que operar Ya ves, entonces Imagino que cuando saquen una expansión El resto no bajará nada ¡Lol! No es que lo rebajen Es que No es que lo rebajen Es que No es que lo rebajen O sea Si, yo antes he visto Si, yo antes he visto Pero que han bloqueado Tú tienes Ahí te he quedado Tú tienes Tienes La pregunta de vuelvo a cualquier Tienes O lo básico O sea, lo gratis Que vuelvo a hacer en Nintendo O Lo que es la versión O Lo que es la versión Vale, Chester Es una cosa Que básicamente Son Todas las imágenes La strategies Tienes En Da ¡Ey! 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 ¡Algo normal! ¡No! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ugh! ¡Ey! 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 ¿Sabes que lo importante de World of Warcraft es la última? Eso es lo que te estoy diciendo. Vale. Lo que a ti te interesa jugar, si quieres jugar bien o no jugar bien, no es el resto de expansiones sin subirme a un personaje. No, es la última, es lo importante. Acabo de ver el bolsito de legio. 45 pavos. 45 pavos. 45, 99. Seguirá más pertenece a la vida. Normalmente es un bono de pavos. Si hay, que han deshacado. Ponen de hielo, ¿eh? Casi la meto partida rápida. No sé, ¿te di cuenta? Lo que puedo hacer es empezar a jugar y probar y subir hasta 20. Lo que puedo hacer es empezar a jugar y probar y subir hasta 20. Lo que puedo hacer es empezar a jugar y probar y subir hasta 20. Sí, claro. Lo bajas y lo vas a ver. No vas a saber una puta mierda. El tema. Yo tengo un problema mental, ¿vale? Y voy a encontrar el mundo y me gusta ser puro super. Ah, sí. Tonto. Dejar desde aquí. Dejarme aquí. ¿Que? Se apintó a la cola de mazmorra y la cola de mazmorra. ¡Turuuuh! Lo deuda. Pero lo suyo es ser un buen healer. Hay diferentes tipos. Pues que hay paladines. O 2, por favor que hay paladines. A mí me he visto los... Adventures, ha visto a todos los personas que de paladines. No... Es un par de... ¿A quién ha copiado esta vez? Esta vez? No sé... Nadie... ¿Alguien necesita...? ¿Qué? Si... ¿Alguien necesita la armadura de hielo? ¿Alguien necesita la armadura de hielo? ¿Por qué no? Cualquier armadura mejor que la molten en piernas en piernas en piernas en piernas en piernas. Yo, personalmente, jugaría perfectamente el WoW si la suscripción mensual costara una suscripción de Twitch. Pero es que 13 euros... Ufff... 13 euros per mes, duele. Joder, con eso te puedes comprar una montura en el juego. Si, no acabo. Si, no acabo. Si, no acabo. Si, no acabo. Me imagino que tú te pillarás a tú con el oro y ya tendrás. Yo es que... No le cuesta nada. No le cuesta nada. No le cuesta nada. Madre mía, el dinero, tío. Pondré de caracol. No le cuesta nada. 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 Acaba de... Y Netflix no me da tantas horas como World of War, ya. 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 Yo Netflix... Yo Netflix ganó dinero. Ja. Ya, sí. Sería asqueroso, tío. No es muy... No es muy legal. Vamos a ser sinceros. Ja. Ja. Ah, per qué. Pues yo... Lo veo super casual, Netflix. Y me gustaría tener HBO... Pero solo para ver una serie. HBO no vale tanto la pena. Yo tengo HBO, ahí te. Party. HBO no me va a pagar cuenta. Pero ahora... Voy a jugar. Ya, puta. Tres. Dos. Uno. Oh, ya. Digo, abusar. Ya, puta. Bueno, depende. Ya, puta. Ya, puta. Ya. Ya. Ya, pues si va. No. ¿Y los dos fotos, que son asquerosos? Pues... Te voy a dejar. ¿Y los dos fotos en plan de acuerdo? Granite Block... ¿Dónde está aquí? Nooooo! Oye. Tres TDAHs más tarde. He dormido. Te he dormido y las dos piso. Te voy a matar. El WoW en tema de historia es interesante No lo sé, se ha ido ya Mierda Buenísima jugada We'll play, we'll repeat again Maravilloso Never been so happy before Before Before, no puedes decir before Before Cazadores de sombras ahí Ay, Mordor Señor de los años Déjame decirte que lo paguee otra persona de tu familia no es gratis Sigue contando comunidad familiar La primera vez me he preocupado de lo que cojo y de lo que no cojo Pero esta vez que me ha matado el puto ese Madre mía, que fácil es matar a puta No me gusta Mercy, loco ¿Mercy? ¿Habéis visto a Moira? Esa señora ¿Os gusta Moira? Es una señora Es la hermana Me hizo gracia porque yo lo dije el otro día de coña Y es la puta hermana de Joondrath Es cara Es que es super fea, tío El Lore no El Lore seguramente sea la hermana de... Ahí, de Ripper El Lore... El Lore le dio los poderes a Ripper El Lore le dio los poderes a Ripper Sin el poder... Sin el poder EG de Ripper No hubiera funcionado Sin el poder EG de Ripper En ese época era un mexicano Y era... Ah no, era un mexicano Descubrí... No lo sabía, descubrí que tengo lo de... Lo de las manos Uy Es muy rico Esa mierda es muy coña, eh Upsi Me metí en Ranker Nunca me habían pillado tan fuerte Joder Hiciste las partidas de posicionamiento Juegos Y dije, venga, me voy Yo siempre hago las 10 partidas de posicionamiento Para conseguir los puntos gratis ¿Sabes? Punto gratis Punto de... Punto de que? Pues que te dan al final de cada temporada Bien La verdad En la ultima me dieron platino Las expansiones del Warcraft son demasiado caras Hay 60 pavos En la anterior temporada yo era platino Y muy bueno todo En la anterior temporada era ninguno Porque no fue al... Al juego ese llamado Overwatch Juego a uno Juego a uno Es que tengo que comprar el Overwatch, pero juego al Paladins Juego a uno 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 Tengo que comprar el Overwatch, pero juego al Paladins Cuando el que más ha jugado ha sido con Reaper El Apocalipsis Soy yo Hola, soy lo joder Joder, Lucio Gracias por compartir tu negresa conmigo Cuidado que es que me voy en un pis Pidiendo a este señor Akande 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 Urundini Ah, y esto... No se como se llama en realidad Akande algo Akande Urundini Que lo pese aquí tanto Un nombre muy correcto Bastante fácil de recordar Se supone que me lo tendrían que tal ya Yck Akande El Fast Vlog se suele... O no Voy a pasar del Overwatch y voy a empezar y a jugar al Overwatch Para no tener vida y poder morir tranquilos ¿Como es su papel? No Vale Nos ocupaste por un momento Si yo jugase un WoW, ¿vale? SaiDai y yo no vendiamos por aquí en meses, básicamente. Muy probable. A ver, subir a la expansión de SaiDai no es fácil, creo. Subir a la expansión. Ya no subir al nivel, subir a la expansión. ¿Qué es eso? Como todo parece ir por expansiones, tendrás que llegar a la zona de las expansiones, ¿no? Sube por expansiones, ¿sabes? No subes con Tobliano, no, por expansiones. Eso es subir por avenida, está subes por más. Hey, mi nombre es Mr. M, Gpixels, me gusta el WoW y el Team Forte, soy muy feliz. Tengo una cara que no cuadra con mi voz. Tengo una cara que no cuadra con mi voz. Si te cuadras, tío. Si te cuadras, ¿sabes por qué? Porque es mi voz y es mi cara. Así que tienes que cuadras y pose, porque es lo que hay. ¿Por qué le cuadra? Porque es de Mike, cuadra. No jodas, yo creía que era una chamota bola. Clansar. No es el fast-block este. Puto fast-boy. Extra. Uno a uno. Preparados para la batalla. No. Quiero hacer la voz para algún personaje del Overwatch. De una voz a lo... Hey, Mr. Diff, ¿qué tal? Hola, Diff. Dios, por favor, como haya un personaje así... Yo me mato, eh. Yo no es cierto. Hola. Que sea un viejo... Pero que sea un viejo... A lo... Un viejo kawaii... Que lanza flores... No, un viejo... Un viejo... Genial. Se va a burlar. Un viejo que tenga un caparazón. Como Maestro Roshi. Sí. ¿Qué crees que me refería por un... Un personaje guay. Un personaje guay. Sua muy chρά. Es un personaje guay! Un personaje guay. No, esto está bien. No sé jugar. No sé jugar eso. Ah, es un personaje guay. El personaje guay. ¡Ah, es el personaje guay! mayor que 3 mayor que 3 mayor que 3 porque tengo 200 de pins quien coño esta robando en internet yo, Telefónica este virus te estoy robando en internet me llama Telefónica te estan haciendo un DTOS te imagino es un Golisopos cuidado pero estoy grabando tu voz porque eres así mi voz es una mierda ahora si veo donde estoy en el mapita ya no me pierdo ahora soy mucho mas ella oh wow la caos tiene probabilidad que no se para lo que sirve pero se para algo no hay nada mas placentero que pegar a Mei con un martillo no hay nada mas placentero que pegar a Mei con un martillo yo prefiero pegar a Mei con un hacha y y y y y y y Lo peor es que el lore de la señora Moira es bastante profundo, y para que le parezca que jugarla es mas dificil que jugar a Ana. Es que siempre hay una... Es que siempre hay una... ¿Ves ahí? Creo. Es un país del norte, yo empecé. Es el templo del Rodonero, ¿no? Es el templo del Rodonero. Es el templo del Rodonero. Voy a entrar, a ver qué sé, qué sé yo. Buenas tardes. El pick, ese es por ahí. Puede... Farmear, mierdas. Voy a entrar a Blue Volcan, chicos, vamos a ver qué pasa. Estoy farmeando, da suerte. A ver... No, esta es buena. Esta es buena. Busca a Moira, para que haga profundísimo lo que tiene. ¿Quién coño es Moira? La nueva? La nueva, sí. Ahí tiene un lore super profundo. Es la de Ripper. Es la última Moira del Pactano que no mató Jeff. Resulta que es un gran pene. Es un gran pene. Me gusta el lore, la verdad. Lore profundísimo, como puedes ver. Estoy instalando a Wall of Warcraft. Ay, yo soy el yoyo. Puedo morir en paz. Puedo morir en paz. Puedo morir en paz. Es un gran pene. Pues a mí no me están dando el paso. Este yoyo está muy bien. No, 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 no. No, no, no. Voy a llorar. Este parece como un miniboss, pero no sin voz. Es como... Ay, voy a llorar. Parece de verdad, pero no lo es. No, no. Es una putita... Espera, ya, hijo de puta. No se muere. Y hay otro. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Por qué? Es muy rica esta Old Lugada aquí. Muy random. Por si alguien se pierde en el lore profundisimo, estoy jugando al Hollow Knight Hollow Knight, al final No Y así fue como sucede todo No joder, tío Me resulta que a la de sangre Pues al principio como tú te ponías en un... What the fuck Perfecto, mixta No, mixta, mixta Creí que no haces a post tanto, voy a hacer spoiler, pero me voy a boobear la voz O, o la de Luke, ¿síntes por aquí? ¿Qué ha pasado, Elvish? ¿Cómo se escuchó? No, se escucha pero no se recortaron y no es una gran pupita Vamos a hacer un test, ¿vale? Eh, 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 eh Oh Dios Dios santo, se escucha peor que el internet de Elsh Tengo una muñeca vestida de azul Yo no me acuerdo de la letra, ¿no? Elvig, desvaneame Voy Vamos a ver si cuela Vamos a ver si cuesta ¿Qué rayo otra vez? Yo quisiera exterminar A ver, tengo curiosidad por saber cuánto costará reportar este yoyo Seguro que va a costar como 500 de platino Creo que necesito ir al santuario del animal ¿Cuánto metes ese yoyo? ¿Esto tenía que remar? 6 de oro En fin, ¿cuánto pega ese yoyo? Esto es muy triste de aguantar Ehh, 54 Si, ahí lo leyó, tenía que ir jugando a dos en su sitio Era 50 Y luego, por si tiene alguna mejora, podemos Si es mejor que mi espada Oh my god Y luego, ¡nos, sí! Y luego, con la yoyo back vas a hacer, tu pli 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 Sí, blican las yoyo Se replican las yoyos ¿Y eso da madre a motherfucking yoyo refinance? Creo que no logramos No, no, no. No, no, no. ¡Mua! ¡Sindeiru! ¡Oh, my, guapo! ¡Oh, my, guapo! ¡No sé! Hostia, tío, la bici de Terraria ¡Qué cusco! La bici de Terraria es una locura, eh No sé cómo estará el tema ahora pero yo cuando la miré la última vez era una... una salvajada Está, está, está todo bogeada Qué va, tío ¿Me interesa? A ver, el tito es que le toman chan No, bueno, en esta versión de Terraria se consigue así En esta versión de Terraria también se consigue de esta manera En esta se consigue así Después, en esta versión de Terraria se consigue esta manera Luego, en XCOM, ya está esto Esto es el resumen de la Wii Luego, en la 3DS está esto y en el móvil Y el Terraria de móviles Y el Terraria para tontos Y el Terraria de la Wii U Terraria para Kassio 3D Oh, Dios El Terraria para Kassio 3D Seguiada Tóquense Esto debe de ir bajo la... M ¡Hola! ¡Amiguitos míos! La referencia... He visto ya el nuevo episodio de Ritz de Minecraft... Eh, eh, cringe mode Opino lo mismo, la verdad, ese videojuego... Estoy... estoy formiendo... Me encanta cringe story mode Y es que me he dado lo que quiero O sea, ¿cuánto cuento...? Llevo ya ochentinos juegos de hadas Realmente... Es que creo, tío, que... Creo que los de Telltale se creen que estar haciendo con Manchester Ah, no, tú... No, con Minecraft, eh... Once I was 7 years old ¡Mamadona! ¡Abere! ¡Abere, abere! ¡Masturbate! ¡Mamadona! ¡Mamadona! Ya me he cargado a la esponjita del mar ¡Ay, ya, ya! ¡Mamadona! Voy a sufrir aquí con el plataforma Pero de una manera Estoy en Impaq, por cierto Como se traduce en español, queda un poquito de Griminghead Paso Verde Paso Verde, tío, esa polla No Pestinamita La teosión no da tanto Griminghead como Pestin Ya pido un nuevo Pestin La Griminghead Porque Griminghead No da tanto La música en esta zona, tío, es estiloso No encuentro lo que me queda de... Lo había dado en Serifax Me queda de... Por aquí nos respiro Vamos a pescar Que manejo, mucho Buena Franza, eres un pro Acabo de ir a... De morir de una manera tan surda A ver, también es que estoy siendo infiel A los principios básicos de... Enmeraldicos Que es básicamente que tienes que jugar con... Con esto, con... Con Mejaldra... Con mando a... A los plataformas en 2D Pero como no me gustan los mandos Y si me da bien jugar con ellos Pues juego con rapididad Pues me por ejemplo Que es... Ah, que sí Joder, tío Lanza, por favor Luego cuando llegues al castillo blanco vas a subir Lanza, no tengo que buscar en serio Ya sufre de por sí, es que te lo puedes hacer más de aquí. Que tío, de verdad, o sea, cuando llegue al castillo blanco, ¿qué va a pasar? Va a ser, va a ser. Pues que se hace negro. No, a ver, el castillo blanco es nada. No sé si es más complicado. Pero eso no ha pasado tranquilo. Por la orilla. Pero no, 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 no. Ese, ese te iba a decir, si me juegas con teclado... A ver, los speedrunners juegan con teclados. ¡Muere, puta! Reforjar se traduce como remodelar en terraria. ¿Cómo? ¿Algo? Remodelar. A mi vez le voy a repetir la cara. ¡Ay, saco! La mayoría de speedrunners juega con teclados. Reciclar. Bueno, yo no es que sea un speedrunner. No, no puedes aprender de ellos. Rafa's Clock aquí está. Claro. He estado aquí desde el principio. Yo soy muchas cosas, pero el de algún speedrunner, no. Ay, pero... ¿Cómo no lo había visto? Es que es eso. Porque estás ciego, macho. Joder. Gracias por enviarlo, cojo. Yo por si no quedabas evidentemente claro. ¿Tengo? José. Yo vivía. Quien de aquí a ¿io? Que? Casi el mejor tipo de mejora para anjurio. Bien, bien. ¿Qué es? caer abajo. Superior. Esta zona, la zona muy grande. Superior. No tienen mapas de esta zona, me cago en. Tengo que encontrar a cornifer. ¿Dónde estás, hornifer? TORNIFER Sí Solo puedo enfrentarle horneta Esa horneta A ver si sacamos un pez dinamita Aquí Hay mucho más que hacer por aquí Yo no he picado a un cagón Picado En la puta Yo tengo, no, lo siento Los cientos de miles de stone De minecraft Y como tengo los cascos aparte Luego pasa el cornifer escribiendo sus mapitas 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 Mapitos Es que el puto de cornifer cuando escribimos sus mapitas Si usan piqui papel en putas Pues escucha a mi cuenta aquí una vez Viscador, tú puedes Bueno, tú no puedes Que me estoy perdiendo Que me estoy perdiendo Bueno, si tú pierdes más frases Sí, venga, encima comete eso Ya sé, eso lo mola No, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es usted? Ni que era Bueno, entonces como volver Alguien tiene un item Es como una especie de mapa Es que es tu cito Joder, yo estoy mal ¿Qué? No, no, no No, no, no No, yo no No, no Si yo me había hecho ilusión El mapa de tus sueños No, el mapa hacia tus sueños Yo me voy a ver un streaming, ¿vale? Me voy a ir así, me retiro Buenas noches a todos Descansad y soñad con mi caos Venga pues Nada Buenas noches a todos Estás metiendo Pebomba 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 Ahora sí, ahora sí Tengo el traje de pescador ¿Qué hacía yo que no me salía un peso? Es un proazo ¿Cómo se obtiene el traje? Haciendo misiones Salga todavía Algún día No se me hacía su función Yo casi no vamos a morir con la tontaja ¿Tienes el traje de pescado? No No Pescador No 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 ¿Cuánto porcentaje tiene de salir la cañadrada esta? Muy poco Eh Uf Ah mira, esto vuelve Un monto de mil millones Se vuelve hacia atrás No Perfecto Vale, esto era solo para encontrarme con el córnice Vale Y aparte de encontrarme con el córnice y hacerle la pelota, ¿qué hago también? Hostia, que lagazo, que cojones ¿Por qué que se realiza esto? O sea, para volver ¿Aquí está pasando lo mismo? Se deja con el botón Otra señora Horne Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué en serio saldrá? Si ¿De acuerdo? Pa-pa-ona Pele 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 ¿Papá-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naa-na ¿Por qué no? Tío mira esto No lo he enseñado verdad Espera, espera de que pegue Mira esto Mira de esta mierda A ver, ahí se llega A mí no meto A ver, a ver Dame mis putos bloques, ¿eh? Atrás Se los lo hago mucho ¿Por qué? Bueno, te lo pego un señor Slime Rainbow Yo no me he tomado para otro Bueno, si no voy al suicidio casi que te voy No veo No veo No veo miedo ¿En serio hijo? Al final vas a acabar moviendo con la gente, ¿eh? Dice Herro Sí, sí, sí Pero creí No digas nada Solo retire Vale, vale Odio aferrar a ese tipo Es como Dame fama, por favor Tú Tú dale mi cara Y te veo que te has llevado por cajas mías Pues no sé No sé, antes de ir Mis putas Solo hazme publicidad Así mejor es A ver A ver De aquí hay algo que me no me... Sticky, ¿por qué estás tirando toda tu luz? Es muy posible Porque no lo quiero No es lo amo No es lo que ha hecho No es lo que has hecho No me quiero No es lo que tú Podría venir el señor este Ambulante Gracias a todos No soy un señor ¿Qué te estás tomando? Bonita Ironcrate Tengo que dar toda la vuelta Porque antes no sigues un hijo ¿Por qué? Porque Parezco de retraso prematuro ¿Y qué enfermedad decías que tú dices? Retraso prematuro ¿Qué te estás tomando ahí? ¿Todo es que no tengo que ir? ¿Sí? Vale, para acá Venga, hasta luego Vale, venga, hasta luego Hasta luego Rivenme Claro que sí, porque Tiro la esquina y le veo a otra mujer Sí, sí también Y yo, oh bueno, solo viento Pues no sé, es que Tengo que hacer el retajado Es que si hubiera el retajado Y se está laggeando, eh Será el disc porque está haciendo de la suya Es algo famoso Cierra tío ¿Quién quiere paladio? Nadie Paladio Listo, tengo cáncer Tengo cáncer Tengo cáncer Tengo cáncer Masturbate, vámonos A ver, yo debería tomar la poción de de aumentar el de cajas 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 Cajas, cojas, cojas Cajas Cajas El seo Raíz intermitente El seo El seo El seo Es como que te den dinero cuando abrir cajas es bastante rico Es como la ley de Youtube a la inversa Es como la ley de Youtube a la inversa ¿Sabes? Ay Bueno, realmente es bueno La ley de Youtube a la inversa O sea que tienes que dar dinero para Para abrir cajas No, esa es la ley de Youtube La inversa La inversa La inversa La inversa Vale, seguro que es por ahí Pero... Eh... Es que esta parecida No hay muchas dudas Bueno, si le dejo de dar a Mayos Es casi que mejor, la verdad Si Porque estoy confundido, ¿te ha pasado? Eh, si quieren me regala esa caja Jajaja Joder, que lagazos tú, en serio Eh, ¿me puedes decir que tu poder una hay ahora mismo? Si tienes un SILFON Eh, sube, me voy a pagar O sea que no hay Vale Una nueva Una nueva Oh, vaya... Vaya... Qué bonita Vaya, me he muerto de tu manera Qué bonita por el hecho de que no existe Jajaja 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 Tu otra vez, no? Jajaja Jajaja Ja Jajaja 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 ¿Por qué tengo miedo? ¿No tiene el trinket? Jajaja Tengo cosas, tengo cosas más difíciles. Tengo cosas más difíciles. Sí, sí, sí. No lo sé. ¡Vamos! Madre mía, le matan un par de hostias. Madre mía. Me encanta que sé que los murciélagos se teletransporten, es una cosa maravillosa, maravillosa. Lo cual es que ellos hacen los ritmos de YouTube, funciona cada vez peor. ¿Por qué van a dar un murciélagos y lo mía? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Tengo el traje de pescador. Un máster. No se pasa, que esto es incubador. Y no dejo de cazar otros peces básicos. ¿Qué coño es esto? Y yo qué sé, lo siguiente. A ver, vamos a salvar al pescador. Salmon. Bien. 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 Vente. Bueno, me encuentro. Adiós A ver, vamos a abrir estas pittins Master Bait Digaman Chiche Uniman Bait Tengo 10 de más 31 monedas de oro Hola, mamá Me cruza No sé No sé ¿Esto qué es? ¿El santuario de alma? Vale, vale, vale No se traten, creo Tiene pinta, se ve ese antuoario de alma ¿Pero? ¿Por aquí no es? Eh, él sí. ¿Quieres un radar? Eh, creo que sí. No, creo que ya lo tengo aquí. ¿Con el radar qué se hacía? Estaba teniendo en serio. Voy a... Si lo está en el terreno así, no. No, es que no lo puedo comer más. Ay, hace falta más cofres de Ores. ¿No se viste que canta? Ah, sí, pero más adelante. Yo no. No. Llevo todo el día pescando y no tengo ni uno. Oh, Dios. Gracias. Gracias por el carril. Te lo pagaré con algo. Algo, por supuesto. El carrito del helado. Oye, pues me ha apetecido. No, no, no. No, 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 no. Oye, pues me ha apetecido. No, 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 no. No, 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 no. Sí. A la mierda. Necesito comprarme una silla. Por lo menos. Pues yo también, aunque sea esto porque... El otro día vi una. Con bastante buen viaje. Escuches eso. Escuches eso. A mí todavía no me ha echado la... Nada, el gato con la silla. Bueno, yo... El gato con la silla. Vale. Venga, pues. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. A mí no me apetece un clic. Niña, que hay que tener más la suerte. No me apetece. Oh. Nos vamos a quedar aquí solos. No habrá nadie. Si me voy a ir ahora en un rato. Ay Dios. La vida dura. Pero más dura. Otra. ¡Fuevelo! ¡Tú! El cuch... Lo perdoné se acerca... no es suficiente prefiero dejar Seideki ¿Por qué no puedo poner el titanio? Es por el verano, ¿verdad? Pues ya. Como se debe ser, no hay muchas cosas. No hay nada. ¡Machita! Es hora de gastarse el dinero al reforzar unas alas. 40 de oro, chaval. Y es el segundo, ¿eh? Guarden. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús, mi tierra! Pues nada, 57 de defensa. ¡Ay, se me volvió sobre la ventana! Se me volvió sobre la ventana y me atacarán un poquito. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ay, Dios mío! Dígame Pero esto no es lo que te hago No, pero para volver a volver a volver I'm ready Tengo que ir solo en el marzo Bien, bravo. Voy a buscar a este señor que podría ir en Qtua y Yuyoglu. Venga, hasta luego. El mercader ambulante de las cuevas. No sé cómo se llamará el... Bueno, sí. Era la fuerza de ejército. Buenísimo. Es como cuando yo meto pez sin querer. ¡Me cago en la! Hay un nuevo pez. Creo que... Voy a recoger mi alma, voy a volver a este banco y voy a hacer la pelea de Qtua y ya está. Voy a pasar de ir ahí. Vale, desde aquí. Andando. Un hilito que incrementa el nivel de pesca. Ese, equipatelo siempre que pesca. Siempre. Oh dios, una espada de estas hijas de Qtua. Pero yo no estaba mirando. Dios, es que es súper injusto, macho. Es que es de más injusto. Entiendo la gracia del mob y tal, pero es que es súper injusto. ¿El qué? Una cosa no quita la otra, macho. Cosa. Creo que como hay exceso de trinkets, los voy a vender. Yo hay algunas veces que venden trinkets, eh. Bastante rentable. Un horito, dos horitos, tres horitos, cuatro horitos, cinco horitos. Bien. Esto es una actuación de reuniones del antes. Creo aún. Ah, no. Esto es la estación de la reina. Estoy mucho. Ya. Hola, ¿sí? Que te ha hecho ese? Ahí. a ver Vamos a ver. Vale, por aquí se vuelve. Y para acá donde se va. No jodas. Vale, pues no. Esto no me interesa. Bueno, voy a ir a este en el rey. Bueno, la reina. Básicamente. Tengo que ver nuestra tendencia. Algo salta. No puedo acceder. Hola. Hola. Mucho silencio. Cerrado, tío. Bueno, pues nada. No me gusta. No. Dame tu cabecita. La respuesta es no. Me va a pedir Geo. Creo que ya estaba aquí. Sí, de hecho sí. Sí, de hecho sí. Sí, de hecho sí. Sí, de hecho sí. Vamos a ver. Por aquí para acá. Las trampas son malas, gente. Mejor vuelvo a donde está. No, por aquí no. Es más, mejor déjate jugar porque llevas un rato bastante largo jugando. No hay. No hay. No hay, niñas. No hay. ¿Qué tofak? Pues nada, ya he terminado el vídeo del Hollow Knight Es que tío, te pones a jugar, te pones a jugar, te pones a jugar y no acabas Estoy pensándome muy seriamente que tal vez le pelearme en serio O sea, es que... Es absurdo Porque tengo que decir una tablet para esta navidad Y tengo que dejar una de todas las que hay De gama media y es como guau Y encima también tengo que cambiarme el móvil Lo cual está bien Me voy a comprar un móvil que no hace nada, que es el Maitu Pro 7 Para que no lo conocéis, el Maitu Pro 7 Es porque no sois seguidores de Maitu Es porque no sois seguidores de Maitu De Ava Esto es Raiden, la verdad es que funcionan bastante bien Ahí están, la verdad es que no lo conocéis ¿Y el Maitu Pro 7? ¿Y el Maitu Pro 7? ¿Y el Maitu Pro 7? Tengo mi primera moneda de platina. Como yo, me la acabo de gastar. Hola, amor. Yo también. No tuve que ver. Oscar, ¿vienes? Porque está bajada, ¿eh? Está bajada. Sí, está bajada, mamá. Pues que pantalla. Tenía ya, ¿no? Tenía ya la pedaza de pantalla. No, está levantada, o sea. No sé, yo digo del ordenador. Ah, sí, ya. Vamos a tener. Uy, qué grande. Qué grande. No, no, no. Buah, buah, buah. Eh... Sí, bueno. Haz lo que veas, mamá. Me da igual, la verdad. Es que soy un fan. Un ventilador de me. Soy un ventilador. Un fan. Tienes la jojo bag, cabrón. Tengo muchas cosas. Qué asco. ¿De dónde sacaste el guante? Tiene. 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 ¡Suscríbete al canal!